Paldito coche negro, coche negro, que ahí lo espera el hombre que ocupa mi lugar Paldito coche negro, coche negro, coche negro, DJ Juana Costa Paldito coche negro, coche negro, que ahí lo espera el hombre, el hombre que ocupa mi lugar San Vicente, Villarregol, Villarregol La encontré solando por amor, me sentí sufriendo con dolor Y saldrando enteras, por esa mujer que me dejó, me quedé en silencio Sin pensar en nada, no podía creerlo, que a mí me pasara Esa noche fría la encontré, trajé a su casa Recordé el pasado, cuando ella me amaba Y se abrió esa puerta, y la vi de blanco y desesperado Intenté gritar, maldito coche negro, no te lleves al altar Y ahí lo espera el hombre, no toca mi lugar Maldito coche negro, no la lleves al altar Porque si entra a la iglesia, será un coche negro Arriba, arriba las pármicas Ahí van Tomados de la mano Dirán Que están enamorados Ahí van Camino hacia la iglesia Se nota en la tristeza Que hay en su mirar Ahí van Yo sé que no lo quieres Que fue Capricho solamente Ahí van Fingiendo su alegría Ahí van La que fue mía Camino hacia el altar Yo sé bien Que nunca olvidarás Y que fui tu amante Yo fui primero en enseñarte El amor Yo sé bien Que cuando estés con él Íntimamente Me tendrás A mi presente Y extrañarás En mi calor Ahí van Esa lo mira con tanta acusión No sabe lo que es bueno o no Se está adueñando de tu corazón Y se aprovecha de tanta acusión Él te pide la prueba de amor Y decidida tú te entregarás Es el momento No lo piensas Vas contra el amor No hay objeción Porque te hará el amor Por primera vez Se llevará de ti Tu más bella flor Ya nunca creerás En otro hombre Que existe el amor Porque te hará el amor Por primera vez Se llevará de ti Tu más bella flor Ya nunca creerás En otro hombre Que existe el amor DJ Juana Costa Yo, que nunca Estoy enamorado Jamás Jamás sobre el amor Y ahora que estoy enamorado Sé bien lo que es el dolor Si la quiero es mi vida La quiero, esa es mi gran amor Si acaso hubiéramos que dejarnos Si, un barco sin timón Tengo un amor en la calle Que pone presión a su cuerpo Y yo que la quiero tanto Y yo que cuando la quiero No quiero pensar en ella Porque me matan los senos Porque los senos me queden firmar Tengo un amor en la calle Amor que está en compra y venga Tengo un amor en la calle Amor que esté en compra y venga Tengo un amor en la calle Amor que esté en compra y venga Es un nudo en la habitación Con furia como un león Mi sangre empieza a correr Te ataco, te quiero con el piso Te puedes tocar otra vez Espacio, la prenda interior Se cae sobre tus pies Afuera la jungla no ve Y sabe qué va a suceder Y yo me apuesto sobre tus pies Ves, ves, ves No podemos estar el uno sin el otro Ves, ves, ves Amorillo tu cuerpo Y el sol se pone rojo Ves, ves, ves Me transformo animal en un león Por ti Tu cuerpo me embriada Mis manos lo acarician Quiero sentirte mía Quiero sentirte mía Te encuentras temblando Tal vez tú tengas miedo Es para ti algo nuevo Es para ti algo nuevo Te haré el amor Te haré el amor Recorreré tu cuerpo Te haré el amor Te llenaré de besos Te haré el amor Ternura y pasión Y pasión, y pasión Te haré el amor Te haré el amor Recorreré tu cuerpo Te haré el amor Te llenaré de besos Te haré el amor Ternura y pasión y pasión y pasión Me dice que no debo salir porque a partir de las diez hay que tener cuidado Me dice que te llame al llegar pretendiendo saber con quien he estado Criticar mi manera de ser, la forma de vestir y mi trabajo A ver si una vez te das cuenta que tus manías ya no aguantan Parece que te gusta insistir y en controlar todos mis pasos Y todo porque tú eres celosa, porque tú eres celosa Porque tú eres celosa, muy celosa Y todo porque tú, y tú, y tú que eres celosa Porque tú eres celosa, porque tú eres celosa Muy celosa Aquí estoy, demostrando que soy fuerte, que ya no me importa verte Y que tus últimos seis meses, cada vez me va mejor Pero no, cada rincón de la casa me acorta las esperanzas De saber si mi corazón ya te olvidó Y ahorrado en un mar de dudas que todo me lo recuerda Y el tiempo que demora en pasar como en un reloj de arena Porque cada cosa que hago no tiene sentido Porque cada palabra que digo me recuerda cuando estabas conmigo Porque no hay peor castigo que escuchar una canción que escuché contigo Y mi cama ya te extraña, mis mañanas ya te extrañan Porque lo único que pido es tenerte acá, acá al lado mío Ser tu abrigo en tus noches de frío Ser tu alivio, ser tu amigo ¡Fuera! Ella lo quería, lo quería, lo quería tanto Ella lo esperaba, lo esperaba, lo esperaba siempre Paradita en una esquina Ella muy enamorada Y él con su motocicleta pasaba a buscarla Ella lo quería, pero un día su amor no llegaba Ella lo esperó más de una hora y se fue a buscarlo Pero cuando iba llegando a la casa de su amado En la puerta mucha gente estaba murmurando Cuando la vieron se callaron Y en un instante comprendió Que con su amor había pasado Lo peor, lo peor ¡Qué gran dolor, dolor, dolor! ¡Qué gran dolor al corazón! Así es la vida, una rosa y una espina ¡Qué gran dolor, dolor, dolor! Tan como en Dios se lo llevó Maldita suerte se ha cruzado entre los dos El amor es una gota de agua en cristal Es un paseo largo sin hablar Es una fruta para dos El amor es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no se va a amar Es algo entre tú y yo El amor es llorar cuando nos dice adiós El amor es soñar oyendo una canción El amor es besar uniendo el corazón Es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es parar El tiempo en el reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú y comprenderte yo Yo sé que lo miras Y sé que te mienta Que esto te ha puesto en ti Que a ti te fascina Con menos tus ojos Y tú no ves nada Y aunque si quiera a tu alrededor ¿A dónde estoy yo? Yo sufro por ti Tú lloras por él Y no te importas demasiado Si no tu placer Y nuestro amor Es una cascara de nuez No da derecho y al revés No tiene rumbo, no tiene fe Puedo llorar Besar tu boca y soñar Amar tu cuerpo y volar Y ser tu dueño hasta el fin ¡Hey! ¡Arriba, palitas! ¡Villa Cabrera, venga! DJ Juana Costa Vuelveme a querer No me lastive ¿Cómo debo hacer Para romper este silencio cruel De no saber Más de ti Un, dos, tres, más Vuelveme a querer No me castigue Ven aquí a decir ¿Cómo se vive con el frío en el alma? ¿Cómo le hago sin ti? Sin ti Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años son muy poco Porque estoy seguro Que aunque pruebes con el mundo Tú vendrás Porque no sabes ser feliz Sin mí Vuelveme a querer Vuelveme a querer No me lastime No me lastime ¿Cómo debo hacer Para romper este silencio cruel De no saber Más de ti Vuelveme a querer Vuelveme a querer Vuelveme a querer No me destruya No me destruya Ven aquí a decir ¿Cómo se vive con el frío en el alma? Como le hago sin ti Sin ti Sin ti Vuelveme a querer Vuelveme a querer Tengo miedo de decirle Algún día Que eso es todo en mi vida La más querida Y mi corazón Ya no habla De algo viva El tiempo solo dirá Cual es mi vida Salva nuestro amor en verdad Salva tanto lo que nos queda Y si solo pudieras decirle Que me esperas Y vuela Vuela al salto Vuela que nadie Ya te detenga Vuela 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 al salto Vuela que nadie Ya te detenga Vuela al salto Por la pequeña niña Que hay en ti Que pocas veces pude descubrir Por tu pasado Por tu ayer Por tus secretos Que no sé A la vida Al amor A la noche A la luz A las cosas De todos los días Por lo que viviré Por lo que vivirás Por lo que viviremos Los dos A la vida Al amor A la noche A la luz A las cosas De todos los días Por lo que viviré Por lo que vivirás Por lo que viviremos Los dos Al amor A las cosas Por lo que vivirás 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 Llegando en su cuadrito Allí está la luz Se encuentra el confianza No sabe qué hacer Tiene cuatro hijos Nada pa' comer Fue a pedir ayuda, nadie se hizo ver Sus amigos la ignoran, su familia la amiga En rodilla ella llora, por sus hijos implora Se ha tenido el cabello, se ha pintado la cara Y ha apretado un vestido, que bonita que está Raquel Y sale a la calle, sale a la calle, a ganarse la vida Y aunque la gente diga, sos una perdida Y sale a la calle, sale a la calle, vestida de flor Y vuelve contenta, con unas monedas, gracias a Dios El veinticinco Arriba las hormigas, y arriba al café Arriba, y la su Treguí un alambre, que entregó su amor Y todos se fueron, solita quedó Vienen cuatro hijos, nada pa' comer Fue a pedir ayuda, nadie se hizo ver Sus amigos la ignoran, su familia la amiga En rodilla ella llora, por sus hijos implora Se ha tenido el cabello, se ha pintado la cara Y ha apretado un vestido, que bonita que está Raquel Y sale a la calle, sale a la calle, a ganarse la vida Y aunque la gente diga, sos una perdida Y sale a la calle, sale a la calle Ay, vestida de flor Y vuelve contenta, con unas monedas, gracias a Dios Y sale a la calle, a ganarse la vida Y aunque la gente diga, sos una perdida Y sale a la calle, sale a la calle Ay, vestida de flor Y vuelve contenta, con unas monedas, gracias a Dios Ay, ay, ay Y vuelve contenta, con unas monedas que encontró Ay, a la calle La sesenta Raquel Dos La sesenta La sesenta